¿Quién vio la semilla que trajo tu sed? Casi perfecto para mi propia voz. Acá vamos a abrirlo. Nuevo, sin abrir... ¡Oh, qué cosa más bonita, austero! Y un proyecto hecho entero en Estados Unidos. Y acá está su micrófono diseñado para cantar en vivo. También sirve para grabar, pero eventualmente yo lo uso para tocar en vivo. Pues a la vez tiene un condensador aquí que lo hace un micrófono muy poderoso. Y con una claridad en graves medios y agudos. Ha sido para mí un micrófono casi perfecto. Pues aquí tengo el mío, que tiene 12 añitos de uso. Y pueden ver ustedes que tiene su trajín a lo largo de varias partes del mundo. Durante cientos y cientos de shows. Y bueno, me siento muy agradecido y contento. Gracias.